Hola a todos, soy Mocicura, estamos en otro video más y bueno gente, hoy os traigo una partida de Solo vs Squad Si, hacía tiempo que no tenía Solo vs Squad, no, no sé por qué, no, es que a mí no me gusta Solo vs Squad Sí, pero no, o sea, eso es un amor-odio muy XD, ¿no? Bueno, os traigo una partidita de Solo vs Squad, la cual, doctores, me la comenta No, no es la mejor partida, vais a ver el final, pero bueno, solamente por el comentario, merece la pena que esté subida al canal Está muy chula, yo me partí la polla, literal, o sea, está guapísima Y pues nada, la dejo por aquí, espero que os guste un montón y un besito, adiós No te tiren tilte, parque ¿Por cuánto, doctores? No te tiren tilte, parque No te tiren tilte, parque Tiene un chest, lootea, tiene jugadores arriba Lootea una polla, a ver esa, no sé cómo se llama Lootea escopeta, está haciendo de vida, no tiene escudo El jugador se ha quedado campeando porque se ha quedado parado, no se escucha Otro chest, para que yo nunca farmea Farmea materiales Oh, nuevo level Chuguea, chuguea, uno de 50 para el cuerpo Y hasta 150 de vida Esto puede ser, esto es un solo contra el cual, chavales 88 jugadores restantes, 15 segundos para que comience el borde Cero kill por ahora La skin de matar Ese cofre está lutado por otro player La nueva grúa, escucha tiro El jugador, 20, 97 Bueno, 27 otra vez 54 Ese jugador está super low Dispara de cadera a los random Oh, se mete en la casa el campero Bueno, Marquilocuras procede con los C4 Se ha reventado el edificio Uno reventado Guantazo, 8 de vida Uno no, que procede a rematarlo Muerto Rematado De otros Q de 50 Marquilocuras se va a poner a full Empieza a chuguear 200 de vida Tiene un jugador especiando Que ese es el papa Lleva una kill 71 jugadores restantes 250 para el borde Oye, eso ha sido muy mexicano, eh Pero bueno No se escuchan tiros en tilt Parece que ha caído poca gente este game Pero bueno Marquilocuras procede con los C4 Se está enamorado de los C4 Saltito Marquilocuras Observa un player campeando arriba Le quita cuaren 52 de escudo Pero bueno, Marquilocuras sigue campeando Marquilocuras está trijardeando en solo contra S4 Marquilocuras le pega un golpe a ese Mira las estrellas Uno tira a 31 de escudo que se lleva Menos Marquilocuras está a 121 de vida 118 Otro a la derecha Headshot Y muerto Tiene uno detrás Le socede a venir 8 de vida 39 39 Y headshot y dropeaba una squad Una heavy bro Esto sí, sí, güey ya 4 kills Y 55 players restantes Bueno 45 de vida El Marquis se va a meter en un botiquín Y va a estar a 100 de vida Efectivo wonder 4 kills Repito ¿Cuánto loot? Una pan de Azul Pan azul Mini escudos Fusil de caza Tiene el full equip con esta squad Tiene las cositas estas azules Que te hacen flipar en colores por el aire Parece ser que no quedan más playa En un chest Marquilocuras procede a estar looteando No puede llevar más mini escudos Necesita tomarse alguno Porque está a 125 de vida No parece ser que no hay más jugadores en tilted Con lo cual Marquilocuras limpió zona Zona Toca las bolidas que le gustan Con lo cual A tomar por culo el rifle de caza Bueno Las bolidas a tomar por culo No se aclara ni él No sabe qué hacer No sabe jugar No sabe subir Este hombre está empajillado vivo Pero bueno Seguimos apoyándole Se llaman Marquilocuras 4 kills por ahora 48 players restantes Para el colo Walshwater 52 kills ahora mismo Se pone a hacer el baile del culete Y mover el culete Pimpa Marquilocuras atasca Se pone a resbalarse los hombros Que le sobra Va sobrao Acaba de limpiar tiltal con 4 kills Easy Y se limpia los hombros Super easy Bueno, bueno Marquilocuras procede a lootear Picasso, Picasso, Picasso Y observa unas prendas No le sirven de nada Más picazos Consigue farmear materiales El algo de lo que hablé De lo que os hablé antes Eso es lo más importante Chavales Un buen farmeo de árboles Hay que cuidar la naturaleza Chavales Pero en la vida real El farmeo hay que por culo A todo lo hago Marquilocuras sigue farmeando Acaba de ver que hay gente A la derecha Pero bueno ¿Dónde? Marquilocuras Dice Pregunta ¿Dónde? Pero yo no le voy a contestar Porque yo estoy casteando No jugando Quedan 49 jugadores No se matan Esta gente Todos para Marquilocuras Están buscándolo Están haciendo el estreno El sniping Pero Marquilocuras Está jugando con su ratón Con lo cual Lo tiene fácil Procede a lootear Otro cofre Gua como Que nivel Que nivel de edit Que tiene el tito Marqui Como edita El wey Yarae Gracias por los suscripciones Bienvenido Bueno por los dos meses Farmeando Agradece suscripciones Mientras juega Este hombre es una máquina Solo contra squad Chavales Estamos jugando Solo versus squad 4 kills Esto está ganadísimo 44 players restantes Esto se empieza a poner interesante Sigue farmeando Sigue farmeando Con lo cual Esto significa Que va a ser Una larga Partida Sigue farmeando Le pega un guantazo al S Aunque sabe que no le va a dar una mierda Aquí hay uno de una casa Tío Oh música Música Marquilocuras se mete en la zona de la música Si proba proceder a bailar un poquito Pim pa Pim pa Yeah Yeah Chiqui Chiqui Pum Oh yeah No es la de dame veneno que quiero morir Pero bueno Tampoco está tan mal la música Marquilocuras procede a meterse A darse un paseíto por balsa botín Lleva Sigue con 4 kills Porque no ve más jugadores Quedan 42 restantes Con lo cual se puede hacer 46 kills todavía chavales Hay posibilidad 46 kills Queda un minuto La zona ya viene Un minuto y la zona estará dentro Con lo cual Marquilocuras sigue dando vueltas Mientras que hace tiempo A ver si observa jugadores Pero No ve a nadie Marquilocuras tiene ya cerca de 800 80 ¿Win o por ahí no? ¿What you win? Marquilocuras 800 800 ¿800 cuántas? Y pico Y pico 800 y pico Hizo por el tito Marquilocuras Chavales Este chaval No se le sube la fama Contesta todo Pega unos cosas al fuego Esperando que haya alguien bugueado bajo la tierra Observa jugadores Marquilocuras Esto es interesante No es casi a la cabeza Pero falla El chavo todo a la pantalla Pero bueno Marquilocuras procede a matarlo Parece que está solo Es un cono Marquilocuras sube super alto O sea, juega Sabe que se muere Como se caiga Hay Marquilocuras que te muere Va a poner Va a poner Nooo 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 Sin palabras chavales Sin palabras Sin palabras Nooo 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 Mi nombre Nooo 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 Sigue farmeando Oye, tengo ya a lo que es la garganta un poco Dale Marqueocura es procederse a meterse en zona Sigue, chavales, lo de la piedra ya os lo contaré en otro momento Marqueocura sigue farmeando Sigue, sigue, pico, pico Esto es a pico y pala, pero como en el Fortnite solo es pico, pues a pico y pico Ese pobre hombre que acaba de matarse, acaba de ir pero muy dropeado el pobre hombre Ese hombre ahora mismo acaba de cerrar Fortnite y acaba de decir Me voy a echarme en una siesta Porque me va a dar la cabeza del Mario que va a matar Ozzy, gracias por la suscripción Amigo bien, bienvenido a la Slakriti Sigue farmeando el buen hombre Los jugadores huyen de marqueocuras Están haciendo el streaming sniper Y se meten debajo de las piedras Que os hable Esa es la nueva Chavales, donde esta marquilocuras ahora mismo Es la nueva zona para los carritos Con lo cual Eso va a estar muy épico cuando vuelvan a meterlos los carritos Oye, no están los carritos, no ahora No Pues eso Cuando metan los carritos chavales Nos vendremos a esta zona a hacer cosas épicas In the game Vaya mochililla guapa que tienes Eh, marquilocuras Algo que decir A esa mochila tan... Tan... A los Sosonagher Marquilocuras está tan... tan trejateando que ni me hablas en general No Muchas gracias por los 100 bits de armen Los carritos estaban anoche en la pro A Muchas gracias por informarnos de esa cosa tan importante Gracias de verdad Gracias por los 100 bits sobre todo Caramelitos de azúcar Observa jugadores marquilocuras Bueno, observa, no, escucha Marquilocuras procede a subir Escalera, escalera Sigue subiendo Por donde ya está construido Lleva 5 kills Una de noctuela 25 metros de jet 27 playas restantes Uno es pesteando el papa Cero 40 segundos para la zona Observa uno No le da Que cono No se enteran Son tres No se enteran Buena 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 No le da Vale marquilocuras No pasa nada Procede uno Pum Pum Uno noctuela Uno noctuela Otro noctuela Procede a construir Que cono Lo va a matar con trampa Chavales Lo va a matar con la trampa Tropeado Y humillado Que tal es cero Estoy de puta madre chaval Aquí me voy Me voy a dejar de la puta voz aquí Marquilocuras intenta un noctuela Le quedan 24 jugadores Casi le da headshot a ese player Marquilocuras procede a lootear al staff de los otros players Uy Sigue intentando dar algún headshot in the face A players Ese jugador tira a noscot también A los god players bro No problem O edita Edita a los bro Edita Oh ese no lo edita Pues guantazo Las cosas se enseñan O editando O a guantazo Jugador se pone tonto Guantazo en la boca Se le quita la manía Pero fast Marquilocura está a 152 de vida Los serva minis Scar Otra heavy Doble heavy in the game Eso te ha hecho chavales 8 kills 14 restantes Se puede hacer 22 kills 23 Matemáticas de mierda No, si 22 Procede, construye, construye, construye Procede a bajar Sabe que tiene jugadores en muchos sitios Le quedan 11 restantes Acaba de haber construido a la derecha ¿Donde? A la izquierda A la izquierda Ahí Chuguea setitas Chavales Para lo que no sepan Las setas son un nuevo incorporación en el Fortnite Battle Royale Da 5 de escudo Tarda 0,4 segundos Para tomárselo Y puede subir hasta 100 de escudo Chavales Están súper chetados los bosques Tiene jugadores a la izquierda atrás Pero Marquilocura los ignora Porque prefiere meterse en zona Para luego poder dropearlos más fácilmente Lleva 8 kills chavales 8 kills Le quedan 9 Se puede hacer 17 Esto está hecho Esto está hecho chavales 10 segundos para la zona La zona procede a venir Los chavales De que estaban a la izquierda Se tienen que mover Pero es lo que no saben Que Marquilocura los estará esperando Wey Wey Hostia ha visto un pavo en el chat Digo ya está Vale Marquilocura Procede a rusear a los players que he vio antes Pero parece ser que se han movido Con lo cual va a esperar a los que tiene ahora ¡Oh! Serba un jugador Va con el Franco en la mano No le da Falla El otro detrás Falla No pasa nada Estaba en el tiro Son 3 Ese cúbano estaba Estaba FK prácticamente Procede a rusear Pierde vida de caída No pasa nada La vida Vale, rusea, rusea, rusea Sigue ruseando Vale, buena Sigue, rusea, rusea Lo van a proceder a galear Uno galeado Uno headshot Otro tirado Buena, le quita escudo Muerto, dropeado Le queda otro El otro que está FK Es que está FK Le va a poner una... ¿Qué hace ese hombre? ¿Qué hace ese hombre? Pero ese hombre ¿Qué hace? Está terminando a su compañero por huevos Y ahí viene la zona Marquilocuras Procede A majarse Vale, dos espectadores jugando Dos espectadores Yo y el cono que estaba bailándole El hombre Ese hombre, chaval Es un buen compañero Aunque sabía que probablemente iba a morir Ha decidido Gelear a su compañero por huevo Porque sabía que venía a la zona Y iba a perder a un compañero Y eso es lo que nunca hay que hacer, chavales Dejar perder un compañero Jamás Nunca Hay que generar a los compañeros Sí o sí, chavales Vale, quedan dos jugadores para Marquilocuras 11 kills Se puede hacer 3 kills Los tiene a la derecha ¡Los tiene! ¡Los tiene! ¡Los avista! ¡Es uno! Lo acaba de ver Se sube a largo, a lo táctico ¿Lo ve? ¿Lo observa? Vale, buena, Marquilocuras Buena, sigue Vale, Marquilocuras construye Intenta hacérselo Sabe que tiene uno ahí Pero no sabe dónde está el otro No sabe dónde está el otro Vale, le acaba de ver Le acaba de ver Mueve y le quita con una heavy Vale, vale, vale Tiene la altura Tiene la altura Esto está ganado Construye, construye, construye Sube la altura Altura, coge la altura ¡Lopea otro! ¡Lopeao! Está super low Procede a traigardear Marquilocuras Le quedan dos Son buenos El otro le va por la izquierda Gelea Treinta y siete de vida Ese está a un toque Está once kill Está super low Sabe que puede tardar Pero el chaval se pone tranquilo Está tranquilo Marquilocuras está tranquilo Treinta y siete de vida Vale, le ha quedado muy poco Ese hombre está... Ese hombre está super low Vale, vale Construye, edita Vale, vale Construye, edita Vale, coge la altura ¡Uno knocket! Vale, mala suerte Sigue teniendo dos jugadores Especheando El cono de antes que estaba bailando Ese hombre está un toque Y lo sabe Marquilocuras sabe que ese toque está un toque El de rojo está más... No está tan low Le va a tirar la construcción No pasa nada ¡Uy! Ese hombre se está escapando por los pelos todo el rato, chavales ¡Pero no pasa nada! ¡Marquilocuras procede! Se ha caído Lo tiene abajo Se tapa Es un tráiger ese hombre ¡Uno knockeado! ¡Lo tiene! ¡Ya está, ya está! Lo que quería Marquilocuras ¡Es low! Ya está, lo tiene Marquilocuras tiene la... Tiene la posición Tiene la posición Tiene la altura ¡Lo tiene ahí! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Buena! Coge la altura Vale, aquí el 73 de escudo ¡115! ¡Está un toque! ¡Ese hombre está un super low! Están los dos a un toque, chavales Esto está súper intenso Vale, Marquilocuras va a estar a 65 de vida El otro hombre está a 10 de vida literal Vale, Marquilocuras va a proceder a matar al compañero para que no haya incidencias Lo tiene arriba Vale, vale, le queda uno, le queda uno ¡12 kills, chavales! ¡Se puede hacer 13 kills! ¡Está esto! ¡Esto está hecho, chavales! ¡Está acabándose la partida, chavales! ¡Esto está hecho! ¡Está un toque ese hombre! ¡Sabe que lo tiene! ¡Sabe que lo tiene! ¡Sabe que lo tiene, Marquilocuras! Vale, construye, construye Intenta coger la altura siempre ¡Chavales, recordad! ¡La altura es súper importante! ¡Casi le da! ¿Lo tiene? Vale, 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 lo tiene, chavales Sigue a 65 de vida ¡Está súper low, Marquilocuras! ¡Está un tiro! ¿Vale? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Bátenla aquí, chavales! ¡Tú te lo pones! ¡Tengo la garganta que está rovintada, chavales! ¡Pago la garganta, chavales! ¡Tú ya era hora de que muriera la noche!